Hola a todos, soy Mano Alexandro, así estamos en un nuevo capítulo, o más bien en una nueva serie de Higambana no Saku Yoruni. Y bueno, anteriormente yo tenía planeado hacer una serie de Igarashi, pero bueno, digamos que ocurrió en varios ciertos tipos de circunstancias, y bueno, terminó no concretándose esa serie, de hecho ni siquiera empezó, solamente se quedó como una grabación de Twitch. Pero con Higambana, bueno, Higambana a diferencia de Higurashi o de Umineko, Higambana no conozco mucho de ello, y Higambana es desarrollado por los mismos, por los mismos agentes de Seven Expansions, escrito por Ryukushi Seven. Me han dicho que es muy muy bueno, quizás no al mismo nivel de Higurashi o Umineko, pero en sí que tiene sus puntos bastante, bastante fuertes, bastante positivos, hablando en calidad de historia. Así que, bueno, ¿de qué trata en sí Higambana? Bueno, Higambana no Saku Yoruni, que bueno, al menos aquí dice las imperdonables flores florecen en la muerte de la noche, al menos eso dice el subtítulo del juego. Y bueno, es una colección de historias cortas que están establecidas en una escuela alimentaria, que explora temas como el bullying y el abuso a través de las narrativas que envuelven a la intervención sobrenatural del yukai. Así que estas historias, a diferencia de, no sé, al menos Umineko, que es más misterio, ya están explícitamente diciendo que las cosas sobrenaturales. Así que, bueno, sin más demora vamos a empezar. Tengo pensado al menos hacerlos de una hora. Llevamos grabados dos minutos, así que vamos a ya asistir. Que selecciona la escena. Capítulo 1, Meso Meso San. Ok. Ok. Eso sí, estoy grabando esto, una ventana bastante pequeña. Y no me da, creo que a veces voy a tener que acercarme para leer la letra. Porque sí, la ventana está muy muy chiquita, eso sí. Bueno, estamos en lo que parece ser unos pasillos de una escuela. Bueno, sí, ahí dice una descripción del juego. Una escuela alimentaria. Ok, un hombre sale de un baño y deja una chica sola detrás de él. En cuanto a la apariencia de la chica, si es descrita con una palabra, sería extraño. Usaba calcetines y zapatillas. Si suponemos que esto es una escuela, entonces no hay nada extraño sobre eso. En su espalda usaba una mochila roja. Si suponemos que esto es una escuela, entonces no hay nada extraño sobre ello. Sobre eso. Y estaba usando un sostén y bragas. No había nada extraño en que la chica use ropa interior en sí. Sin embargo, para que haya una chica en ropa interior en un baño, eso era extraño. Para que ella use su mochila en ropa interior, eso era extraño. Y para que una chica y un hombre estén solos en un baño, eso era extraño. Incluso, si imaginamos qué clase de cosas impropias podrían haber pasado ahí, no podían ser descritas como nada más que extraño. Mientras los ecos de los pasos del hombre comenzaron a desvanecerse, la chica recordó que estaba impotentemente olvidada sola en el antiguo edificio de la escuela. Mientras se hundía en el suelo, comenzó a derramar sus lágrimas mientras sollozaba. Ok, comenzamos. Algo duros. Ok, bueno, esto sería el opening. Espero que no me de tantos problemas de Copa Reaperson. Bueno, estamos en una escuela alimentaria. Parece que nuestro protagonista va a ser una chica. Y bueno, estamos comenzando a ver que está pasando una situación bastante, bastante dura. Siendo forzada a hacer ciertas acciones. Así que sí, esto va a ser una serie bastante dura para hacer para mí, en mi caso al menos. Así que, bueno, de momento, los efectos sonoros que usted está utilizando, creo que son directamente extraídos o parecidos a los de Umi Neko, al menos pienso yo eso. Creo que también Igurashi utiliza ciertos efectos sonoros compartidos con Umi Neko y creo, al parecer, lo va a hacer con Higambana. Así que, en ese aspecto, creo que voy a sentir familiarizado. Y con los fondos, que son prácticamente fotos con un filtro en Photoshop. Bueno, yo leí lo de Umi Neko con el parche de PlayStation 3. Así que, me va a hacer algo raro usar, jugarlo con estos tipos de gráficos. Hay una gran cantidad de estudiantes en esta escuela. Las chicas constituyen la mitad de la multitud. Y así, tal vez, ya no es apropiado seguir llamando a la chica de nuestra historia, la chica. Además, si podemos rasgar en su privacidad y dignidad para satisfacer nuestra propia curiosidad, entonces su nombre puede ser fácilmente revelado aquí. El nombre de esta chica es Mari Morilla. Que, bueno, ahí está el kanji, que es bastante difícil de pronunciar. Bueno, quizás no sea difícil de pronunciar, pero imposible de leer para mí en estos momentos. Un estudiante del año asterisco asterisco en la octava clase era una chica de buen corazón que trabajaba como miembro del comité de la cría de animales. Sus notas estaban por el promedio. No era fuerte en ninguna materia. Educación física era donde estaba más débil. Se podría haber dicho que estaba incluso un poco debajo del promedio. Mirando a su historial, Mari ha asumido muchos puestos de dirección de clase, como miembro del comité y líder de equipo. Desafortunadamente, no es como si tuviera alguna ambición para alcanzarlos. Más bien, otros le forzaban esos puestos y ella ni siquiera tenía la fuerza para negarse. Hubieron momentos en los que pensó que decirle adiós a su yo más débil. Y aún así, si hubiera sido capaz de cambiar solo con el pensamiento, nadie tendría que haber sufrido. Y así, sin amor por sí misma, Mari se dirigió al callejón oscuro llamado hoy. ¿Por cuánto fue Mari forzada a hacer las cosas que no quería hacer? ¿Y qué tipo de obras desvergonzadas estaba siendo obligada a hacer? En cuanto a eso, no hay necesidad de explicarlo con detalle. La chica hacía cosas que no quería hacer y continuaba siendo humillada. Esa es la forma más simple de describir sus circunstancias actuales. ¿Cómo se extravió a este triste destino? Uno podría reflexionar sobre las excusas de por qué ella era tan pobre e inútil. No tenía más opción que ser así. No había otra forma. Ni forma de negarse. Y era siempre para mejor. Sin embargo, estas razones no ayudaron a su situación ni un poco. Queriendo algo con el fin de compensar una debilidad, es invitar a otra debilidad. Y el pago para compensar esa debilidad, otra vez resulta en la búsqueda de otro algo para compensar. Parecía como el pozo de una hormiga de león, una espiral de maldad sin fin. Varias de las debilidades de Mari ya han sido atrapadas por un hombre. Y no podía poner en palabras su negación de hacer las cosas vergonzosas que él le pedía. Para Mari no tenía ningún amigo al que pedirle ayuda para este tipo de problema. Tenía familia, pero no había nadie en él que podía confiarse y decía de lo que pensaba. Habían tres hijos en la familia Morilla. Pero las tres hermanas de Mari eran mucho más talentosas. Ya que Mari siempre estaba en el último escalón. Incluso solo por estar viva, día tras día tenía la superioridad de sus hermanas y sus propias incapacidades incrustadas en ella. Eventualmente, Mari se volvió servil y pronto estuvo sola en la escuela y en su casa. En su angustia, si ella fuera a pedir ayuda, temía que fuera indudablemente comparada con la grandeza de sus hermanas y tener que sufrir por ello. Y así, cuando fue lanzada en este pozo de hormiga león, Mari no podía pensar en nadie en su familia para pedirle ayuda. Para ella, una chica que ni siquiera podía negarse a unirse al comité de la cría de animales cuando era presionada. ¿Cómo podría escapar de esta trampa maliciosa? Y así, en otras palabras, esto era básicamente, incluso cuando es muy lamentable para ella, una conciencia natural. Mari lentamente se pone su ropa y una vez se pone su mochila. Y con su peso se acordó de las muchas cosas avergonzosas que se vio obligada a hacer hace apenas unos momentos. Y así, para Mari, desde el momento en que se puso en la mochila, sintió como si estuviera siendo controlada por ese hombre. ¿Por qué tenía que resultar de esta forma? En este aire privado de oxígeno. O sociamente, pensé que incluso si hubiera un pez dorado que pudiera nadar en el aire, no tendría más opción que pegar su cabeza en el agua para respirar. Fue mi culpa desde el principio. Fui e hice algo que no debía, y el profesor se enteró y me culpó por ello. Eso fue muy, muy malo. Y si mis compañeros se enteraran, no hay duda que seguramente seré acosada de nuevo. Era este tipo de cosa. Así que cuando el profesor dijo que estaba bien mantenerlo en secreto, me sentí muy agradecida con él. No importa qué tipo de cosas extrañas me hubiera pedido a cambio. He sido acosada por un largo tiempo. Por ahora estoy feliz de que ya no soy molestada. Pero eso solo porque mi clase encontró a alguien más apropiado de acoso que yo. Y así pensé que cualquier tipo de compensación sería más fácil que volver a hacer el chivo expiatorio una vez más. Porque el rol del chivo expiatorio era uno doloroso. Y así desde el principio, estaba dispuesta a soportar lo que sea que él quisiera. Si fuera a compararlo con el dolor y el miedo de ser acosada en clase, escuchar las palabras del profesor no eran tan difícil en absoluto. Aparte de llamarme después de las clases, no es como si el profesor me molestara. En cambio, llega tan lejos como a castigar a los compañeros que sí me molestan. Sí, incluso si el profesor me forzaba a deshonrarme, me estaba protegiendo. Y así, en cambio de protegerme, he comenzado a pensar que era mi deber darle al profesor lo que él quería y lo soporté. Sentirme culpable porque el profesor quiere que es mi problema. Mientras que el profesor siempre me está muy satisfecho e incluso me elogia. Así, logré soportarlo creyendo que lo que decía estaba bien. Pero, no sé cómo detener sus deseos. Las obras que debía haberle ofrecido al profesor en gratitud por protegerme se están convirtiendo en una obligación que debo actuar para él. La ocasional relación después de la escuela gradualmente comenzó a corroer en otros momentos también. Él hará cosas como ordenarme fingir que estoy enferma, así puede llevarme durante la clase. U ordenarme ir a la escuela en días libres. Hasta ahora la vida escolar fue secundaria. Ahora cuando el profesor me quiere en sus días de semana y fines de semana, cumplir sus órdenes y me está dejando exhausta. ¿Por qué estoy tan dedicada en hacer cosas, en estas cosas? Estas labores que terminé soportando para proteger mi tranquila vida escolar. Mientras que comienzan a violar esa misma tranquilidad. Estoy comenzando a creer que no sirven a su propósito. Sin embargo, no hay duda que el profesor me ayudó a protegerme contra esos abusadores. Como hoy, un grupo de chicos que querían hacer una broma con mi manual estaban alineados en el corredor por mí. Y les golpeó con la palma de su mano hasta que quedaron rojos. Incluso les obligó a disculparse conmigo. Así que, no puedo pensar en el profesor como una mala persona. En cambio, es un buen profesor que ayuda a protegerme de los abusadores. Dudo bastante de eso. Y así hacer caso de los deseos del profesor es la forma natural de demostrar mi gratitud por eso. Por el otro lado, sentirme incómoda significa que comienzo a perder ese aprecio. El profesor es una buena o mala persona, ya ni siquiera lo sé. Justo hoy, hice exactamente lo que él dijo. El profesor me ordenó ponerme mi mochila en ropa interior. Su orden parecía como si él quisiera que le agradeciera por su trabajo del día. Y dolía porque no me sentía agradecida. Si el profesor no me protegería, yo probablemente estaría siendo acosada en clase ahora mismo. Comparado a eso, estaba bien. Incluso si lo pensaba de esa forma, no podía dejar de llorar y sollozar. Con solo el nombre de la víctima revelado, la injusticia de dejar el nombre del culpable sin revelar es algo hecho solo en los periódicos. Así que aquí, el nombre del que le inforzó a Mari, su destino irrazonable será revelado. Justo como se divulgó en el monólogo de la chica, este hombre es el maestro de Mari. Joven con una esbelta figura, incluso con su postura calmada, no perdió su sentido del humor. Era un profesor popular que varias chicas deseaban, pero eso solo era un tema de su apariencia. Por dentro, él aplastaba los deseos de esas chicas bajo su piel, y tenía varios de ellos, era de lo peor. Él una vez tuvo una vista en una posición sagrada, y pudo haber sido un hombre virtuoso. Pero la presión del mundo real dispersó sus sueños irrealistas. En poco tiempo, acoplado con la presión del trabajo y días sin recompensa, comenzó a abrazar un enojo irracional. A pesar de que él dedicó desinteresadamente a su trabajo, nadie le agradecía por ello. Todo lo que tenía era el goteo de su propio sudor sin sentido. Y aún así, habían varias personas en este mundo que se parían sobre sus hombros. Y bebieran ese delicioso sudor. Él ya estaba viendo sus esfuerzos siendo recompensados, y continuó acumulando su duro trabajo. Pero por el otro lado, durante los momentos en los que nadie le recompensaba, tenía que recompensarse a sí mismo. Porque si pensaba sobre su trabajo hasta ahora, este tipo de desvío estaba justificado. Y así comenzó a reforzar su razonamiento egoísta. Y eso podría ser solo su ira inconsciente. Si no hubiera encontrado una salida para esa ira en otra persona, él pudo haber continuado siendo un profesor noble. Pero encontró esa persona. No solo eso, ella también era uno de sus propios estudiantes. Así que, de ese punto de adelante, su vida perdió su pureza. Y él se convirtió sin duda en el peor tipo de hombre. Su propósito ahora, cuando vino a la escuela, no era para educar a la próxima generación de chicas y chicos para soportar el futuro de la sociedad. Sino para divertir su yo no correspondido. Esa palabra. A la chica conscientemente hasta estar satisfecho. Y ese solo era el principio de los pecados conscientemente de Kanaamori. Él tenía una debilidad. No importa cuánto lo suprimía. Su deseo no podía contenerse de liberar su placer. Y ese placer no tardó en quitarle la culpa de él. La apática reunión matutina de profesores no conocía final y continuó. Quejas de los padres sobre la calidad y las diferencias en las notas de las clases. Quejas sobre la estricta regla de no ser capaz de usar toallas en la oficina de la escuela por propagación de enfermedades de piel. Hasta tan recientemente el último año, había un insistente y netenalmente repetido vicedirector. Quien se daba aires y obsesivamente hacía declaraciones como si se apropiara del salón de maestros. Durante esos momentos, mi corazón quería que el día de clases se terminara. Así podía llamar a Mari al usual baño del viejo edificio. Y luego podría satisfacer mis retorcidas fantasías. Porque ella podía convertirse en cualquier tipo de salida que deseara. La apertura de la oficina comenzó. Y los trajes de baño azules fijados por la escuela se convirtieron en deslumbrantes milagros. Creo que ya estoy cansado de las combinaciones con la mochila y la ropa interior. Tal vez esta vez le haga usar mochila y un traje de baño. Este hombre está retorcido completamente. Sin duda será una apariencia ridículamente estúpida para ella que nadie ha visto. Si hago que se prepare para eso, incluso vestimenta ridícula se volvería realidad al día siguiente. Y la chica que no puede rehusarse a nadie complacería mis fantasías. Y la chica que no puede rehusarse a nadie complacería mis fantasías. Ya creo que ya estaría mejor la redacción. Controlar una chica. Con solo este tipo de conducta criminal, fui capaz de imaginarme alcanzando un completo nivel mayor al de cualquier otro en esta sala de maestros. Está horripilantemente mal de la cabeza este hombre. Varias filosofías diferentes se cuestionaron cómo los humanos podrían elevarse. ¿Cómo podría elevarme como humano? ¿Cómo podría estar en paz sin ser despreciado por los demás? Estas eran por las cosas que me preocupaba en mis días más jóvenes. Pero la solución apareció justo debajo de mi nariz. Controlar a alguien y pararse sobre ellos. Haciendo solo esto, fui capaz de conquistar un complejo que me había molestado desde mi infancia. No solo eso, sentía como si estuviera siendo despreciado. Al contrario, cuando habían estudiantes alrededor, estaba inmerso en la superioridad que sentía sobre mis charlatanes, compañeros de trabajo. Pero al mismo tiempo, en cuanto a esos miedos que debieran haber desaparecido completamente, estaba consciente que algunos se quedaron en mi mente. Por hoy, mañana, incluso el día después de ese, probablemente continuaré haciendo lo que quiera con esa chica hasta quedar satisfecho. Y aún así, eso continúe hasta el año que viene, el año que sigue, incluso 10 años a partir de ahora es imposible. En ese momento, sería mejor si pudiéramos terminarlo limpiamente, como la ruptura repentina de una pareja distinta. Pero esperar eso sería tonto. Lo que llegué a obligarle a Mari a hacer es un crimen completamente inexclusible. La chica que quería, que quiere ser liberada de mí, siempre jura que no le dirá a nadie. Pero eso solo cuando está bajo mi control y no tiene donde oír. Y si sus circunstancias cambian, no hay duda de que inmediatamente cambiaré eso y me denunciará a la policía. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debe seguir siendo obediente? Las personas no se someten hasta lo profundo de su alma. Hasta cuando llega ese día en el que son liberados, solo pueden esperar a disminuir su opresión. Algún día, Mari y Morilla seguramente me traicionarán. Con eso en mente, ¿cómo puedo seguir con esto por un solo día más? Y cuando me enfrento al final de esos días, ¿cómo pueden terminar pacíficamente? Comencé a reflexionar. Lo primero que pensé fue cómo podía extender mi poder sobre ella. Y después de graduarse, ¿cómo podría controlarla para siempre sin traición? Y no es como si nuestros cuerpos pudieran durar para siempre tampoco. Y si ese es el caso, asumiendo que estos días deben terminar, debo pensar en una forma de que terminen lo más tranquilamente posible. Pero, ¿qué resolución sería un final limpio? Ya que no hay garantía de que nunca me traicionará. ¿Cómo podría terminar esto si puedo asegurarme de que no va a apuñalarme en la espalda? Después de seguir con esta cadena de lógica, la solución resultante era excesivamente simple. Esta respuesta se desbordaba en incontables películas, series de televisión y similares. Y entonces vino a mi mente instantáneamente. Desde este punto en adelante en mi mente, sin saberlo, la idea comenzó a florecer en mi mente de que Mari, Morilla, debe ser asesinada. No puedo más que pensar negativamente de él. Lo que puedo decir en resumidas cuentas. Al menos por ahora, Mari es obediente. Habiendo discordia en su ambiente doméstico, siendo incapaz de consultarle a su familia. Y siendo una niña acosada desde el principio, ella no tiene amigos a los que pedirle ayuda en clase. Por lo tanto, es mientras ella es obediente que debería dejarla. Llegué a darme cuenta que tenía en la palma de mi mano un húmedo y detestable sudor. Sí, este era el precio. El precio por el imperdonable pecado de... A una chica como la salida de mis deseos. Pero la forma de pagar ese precio era a través de otro pecado. Y mi pila de pecado llega a una altura de inhumanidad. Sí, ya es inhumano esto. Muy inhumano. Pero hay varios otros tipos que son peores que yo. Hasta hoy, no incluso después de hoy, Continuaré dedicándome a mí mismo. Y defenderé mi noble profesión de enseñar mejor que cualquier otro. Me encargaré energética... Energética... Que me traba la lengua. Me encargaré energéticamente de la enseñanza en el salón. Y cuanto a los consejos del club y problemas con padres y así. Alguien se queja. Me encargaré de todo y seguiré sin recompensa. Después de todo, si pienso en todo lo que he logrado hasta ahora. Dejando de lado un crimen de este grado. Aún no puedo ser considerado un tipo malo. En este mundo, los tipos que han hecho bien pueden hacer lo que quieren. Y los tipos que no pueden siempre terminan siendo usados hasta que mueren. Es solo eso. No estoy enseñándole a la chica que aptamente encaja en mi razonamiento. Mari Morilla, esa lección especial. Ok, voy a leerlo de nuevo. No estoy enseñándole a la chica que aptamente encaja en mi pensamiento. Mari Morilla, esa lección especial. Y los tipos que no se dan cuenta solo pueden pasar sus vidas siendo controlados por alguien. Es natural para ellos seguir siendo explotados. De todas formas, Mari es obediente. Aún sigue siendo obediente. Siempre la estoy llamando al baño del viejo edificio inadvertido. Tal vez podría cambiar nuestro lugar de encuentro. Me pregunto si podría haber una forma de pedirle que vaya a algún lugar desapercibida donde no habrá evidencia. Absolutamente sin exponerme finalmente a matarla. Lo pensaré de nuevo. Tengo que pensar en un plan infalible. Aunque no es como si tuviera que apurar mi plan para hoy o mañana. Porque al menos por hoy y los días siguientes, Mari no debería tener una forma de escapar de mi control. ¿Qué tipo de placer debería satisfacer hoy? Otra vez de que que mi mente se llene de fantasías pervertidas. Y hasta que el largo discurso del vicedirector terminó al primer trimestre. Al primer timbre más bien. No sé por qué piensa en trimestre. Por un largo tiempo esas fantasías continuaron. Este hombre ya ha llegado a niveles inhumanos y casi casi de monstruosos. Dicen que Meso Meso San salió. Dicen que lo escucharon llorar Meso Meso. Esta es la tierra de los niños de la escuela. Y como solo son niños que pueden entrar. A veces extrañas supersticiones se propagan entre ellos. Supersticiones. Mientras caminaba por los pasillos, de repente escuché eso. Recientemente escuché ese nombre como si fuera un nuevo fantasma escolar. Un yukai escolar es solo eso. Por ejemplo, si el espiloto del salón de ciencias comienza a bailar en medio de la noche. O si alguien ve moverse los ojos de la tatua de Beethoven en el salón de música. Escuelas de todos los lados lo tienen. Y sin una mejor alternativa, a veces son introducidos en las historias de fantasmas de la escuela. También hay historias como los siete misterios de la escuela. Realmente no sé qué tipo de yukai hacen los siete misterios en la escuela. Pero todas las formas parece que acabo de oír de ellos. Parece que los niños están hablando de un yukai llamado Meso Meso San. Con su nombre implica parece que es un yukai que llora Meso Meso. Realmente un nombre infantil y simple. Cuando me moví para pasar de ellos con ese pensamiento de cuán estúpido era. Me detuve de repente en seco. Porque los escuché decir eso. Sí, ese Meso Meso, ¿verdad? Aparentemente viene del baño de chicas en el viejo edificio de la escuela. Y luego, dentro del cuarto, llora Meso Meso. Si crees que podría ser alguien llorando y golpeas la puerta, comenzarás a escucharlo desde dentro. Erior, qué horrible situación está pasando, Mari. Horrible. Estoy ahí fuera, por favor escucha mi penosa historia. Sin saberlo, un escalofrío comenzó a arrastrarme por mi columna. Y el Meso Meso San del que los estudiantes hablaban no era un yukai o nada de eso, porque realmente pudo haber existido. En el baño del edificio de la vieja escuela, alguien ha estado llorando. Y cuando alguien le preguntó qué sucedía, respondió, por favor escucha mi penosa historia. Tragué saliva y sentí como si agujas de hielo me conducían a la desesperación. Ese no era ningún tipo de yukai, Mari. Tuvo que haber sido Mari y Moriya. Si alguien fuera a vernos juntos ahí, podríamos estar bajo alguna sospecha fútil. Como siempre, después de terminar nuestro encuentro después de las clases, yo saldría primero. Y ella probablemente saldría un tiempo después. Básicamente, después de que me voy, Mari se queda en el baño sola. Desde ahí, por casualidad, un estudiante o alguien fue y entró al viejo edificio de la escuela. Si fueron a escuchar a la chica llorando dentro del cuarto, Mari indudablemente quería contarle su historia. Incluso así, el estudiante que fue ahí creyó que era un yukai y debió haber huido. Esa es una gran coincidencia, o tal vez un milagro. Sin saberlo, he evadido una crisis mortal. Si ese estudiante no pensaba que era un yukai y escuchaba la historia de Mari, no hay duda de justo ahora estaría en la celda de la cárcel. Pero incluso con esa milagrosa coincidencia, no podía detenerme y sudor frío. Cierto, pero dicen que si escuchas al meso-meso-san, no debes hablarle. Bueno, si le hablas al meso-meso y ves su verdadera forma luego de abrir la puerta, he oído que luego se vuelve horrible. ¿Horrible? Dicen que serás arrastrado al cuarto y luego de romper cada hueso de tu cuerpo, te matará. Y así dicen, no leas hables y no le mires. Aterrador, aterrador, aterrador. Sí, pero la gente normalmente no va a los baños del viejo edificio. Entonces, esto es no más que una historia para hacer que las personas no se... Aquí voy a leerlo de nuevo. Entonces, esto es solo una historia buena para hacer que las personas se acerquen al baño meso-meso, ¿no es cierto? Dirían, mejor no vayas ahí, no vayas ahí. Pero luego obviamente irán y si meso-meso realmente está en el baño, no sería aterrador. Eso sería aterrador. Sin pensarlo, apenas fui capaz de contenerme de explotar en risas mientras que escuchaba esa conversación. Alguien que escuchó los llantos de Amari creo que creó una historia de fantasmas. Hasta ese punto, esto fue un peligroso error de cálculo. Pero nunca en mis sueños hubiera imaginado que ellos aconsejarían en contra de acercarse a ese baño. Los llantos de Amari que buscaban salvación irónicamente fueron contraproducentes y alejaron a los estudiantes de ella. Las chicas son supersticiosas. Y naturalmente no imitarán este tipo de transgresión. Por el otro lado, a los chicos realmente les gustará esta idea. Sin embargo, no importa qué tipo de razón tengan. El baño de chicas es un lugar tan prohibido para chicos preadolescentes que si fueran a poner un pie ahí serían acosados por eso. En otras palabras, la historia de Fantasmas de Meso Meso San ahora más que nunca alejó a la gente de ese baño. No, eso es probablemente demasiado optimista. Mientras casi todos los estudiantes podrían estar asustados de la historia de Fantasmas, esta escuela es demasiado grande. Debe haber al menos un estudiante que no tiene miedo. Y hablando de esa persona, si fuera a decirle a los estudiantes nuestro secreto, significaría mi ruina. Debí haberme dado cuenta de la tensión de la situación volviendo una vez más. Le dije a Mario de venir al usual baño del viejo edificio después de clases hoy también. Y si finalmente sería mejor si monitoreo la situación un poco. Debería al menos tomarme el tiempo de ver qué tipos de puntos ciegos existen en los pasillos que cruzan el baño del viejo edificio de la escuela. Si soy muy discreto, hoy debería ser mi encuentro de despedida con Mari. Y aún así mi estúpida naturaleza masculina intenté hacer que a Mari mezclaba. En realidad me estoy volviendo el de ella. Cada día ya es insoportablemente doloroso para mí. Así que obligarle a Mari a ayudar a curarme de ese dolor final de cada día. Ha llegado al punto en que no podía resistir ni un solo día sin ella. Aunque le diga a Mari que me llame amo como una mascota. En realidad soy yo el que está haciendo... Pero hombre, cállate. 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 Para Mari, un día en el que no la llame probablemente sea un día de descanso. Pero para mí, porque no la llame, sufrirá ese día por un dolor que no fue curado. Y así, mientras sentía una conciencia presionando que no la invite a ese baño, también tenía la contradicción de que no quería cancelar la invitación de hoy. ¿Cómo voy a...? Se ocupó mis pensamientos de esta mañana. Si fuera a posponerlo, no habría duda de lo que le pasaría a mi mente. Y así, conscientemente de los peligros, llamé a Mari de nuevo hoy. En poco tiempo, ya no seré capaz de llamarla. Así que absolutamente la disfrutaré hasta estar satisfecho. Y haré que hoy dure por siempre y para siempre. A Mari... Y a ti y a tu cuerpo, incluso al punto de locura, estoy enamorado de todo eso. Mari... Está... Ya llegó a un nivel de... Quizá ya demoniaco. Por supuesto, la historia de Meso Meso incluso llegó a oídos de Mari. Ok, la gotica, nos vemos. La historia de Meso Meso se volvió en el tema principal de las chicas amantes de los rumores de la clase de... De la clase 8 de Mari. ¡Qué horripilante! No hay el baño de la vieja escuela. Pero ahora realmente no quiero usarlo. Pero es aterrador. Incluso si... No fuera en el viejo edificio. Si fuera a llamar a la puerta cerrada de un baño. Y desde otro lado, le escuchará Meso Meso en lo que sería. ¿Qué harías? Digamos que golpearas la puerta. Y dijera que algo como Meso Meso. Tú ahí, escucha mi penosa historia. ¡No! ¡Oír, oír! Solo respondiendo de esa forma, probablemente te maté aplastando todos los huesos de tu cuerpo, ¿verdad? ¡No! Mientras escuchaba eso, Mari se sentía triste. Porque nadie escucha el dolor de la persona adentro. Mari también se dio cuenta. Que eso probablemente era sobre ella. No lo recordaba muy bien, pero antes... Fue obligada a hacer algo horrible que nunca había hecho antes. Era difícil para ella, doloroso. Y luego de ser liberada, no pudo retener sus lágrimas. En ese momento, alguien había ido al baño. Ella quería que la salvara de su terrible tristeza. Y tenía una sensación que había dicho algo como eso. Y así como se dice en esa historia de fantasmas que alguien del otro lado de la puerta huyó. Y ese incidente de repente se convirtió en una historia de fantasmas. Y además ella de repente fue hecha un yukai llamada Meso Meso. Incluso si quisiera ser salvada por alguien. Si pidieran para oír la historia, serían asesinados con todos los huesos de sus cuerpos aplastados. Así que nadie se atrevería a preguntar. Era triste tener su único acto de coraje convertido en el trabajo de un yukai por la historia de alguien que la dejó sintiéndose desanimada. Pero pensó que ser un yukai pudo no ser malo. Porque no sabía cuándo esos días de pesadilla iban a terminar. El corazón de Mari ya se había vuelto como cenizas. Recientemente, mientras esperando al ascensor del apartamento, miró abajo de ella. Y a pesar de que estaba en el octavo piso, tenía un sentimiento agradable que el vasto asfalto debe haber sido muy suave. Para alguien sin familia, escuela y un lugar en el mundo, quien ya no sabría qué traería el mañana. ¿Podría el asfalto verdadera y amablemente ponerle fin a todo esto? Y así ella pensó. Pero la muerte es solo un escape simple. Naturalmente aceptar la rota no podría solucionarlo. Si lo hago, al menos quiero venganza contra ese profesor que juega conmigo. Y aún así, en mi debilidad, ¿qué puedo hacer para herirlo? Sé que todo lo que el profesor me obliga a hacer está mal. Si tengo la determinación para destruirme, puedo exponerlo todo y traer al profesor conmigo. El profesor grabó videos caseros de los varios actos que me obligó a hacerle. Y dijo que si lo traicionaba, los destruiría. Si tengo la determinación para arruinarme, puedo tomarla al profesor conmigo. Pero luego de arruinarme, probablemente incluso solo por estar viva, varios días dolorosos de vergüenza me esperarían. Entre este tipo de horror y deseo de venganza, pensé mucho en ambos resultados. Si no puedo escapar, no importa cuánto lo intente, todo lo que queda es suicidio. Pero si hay otra forma, no quiero morir. No puedo tener mi venganza sin morir. No hay nada que un método tan conveniente pueda existir. Si quiero vivir sin ningún tipo de venganza. Entonces hoy, después de la escuela, a la hora indicada, no tengo elección más que esperar al profesor en ese baño. Entonces pensé, realmente debería volverme en ese yukai meso-meso entonces. Meso-meso es un yukai aterrador. Y se dice que arrastra a sus víctimas y las mata aplastando todos sus huecos con un terrible poder. Si pudiera obtener ese poder, entonces seguramente podría tomar mi venganza en ese hombre. Ese hombre siempre me trata como una goma de mascar. Él mastica, mastica, mastica y mastica hasta que se va al sabor. Y finalmente me escupa y me tira. Él se pone su ropa y me dice que vuelva a casa. Y me deja. Pero si tuviera el poder de meso-meso-san, entonces yo también podría masticar, masticar, masticar. Y luego moler sus huesos en polvo y lo escupiría. Y así quería ser un yukai y dejar de ser humana. Dejar de ser humana no es muy diferente de matar. Pero no era que simplemente quería dejar de ser humana. Había una gran diferencia porque quería renacer en algo para tomar mi venganza. Últimamente he llegado a entender todo lo que... Bueno, últimamente he llegado a entender qué es todo lo que me queda para mí. La escuela ilustra la vida. Para los humanos que son acusados en la escuela, incluso entran a la sociedad. Las cosas no cambian. Solo toman el mismo rol otra vez. En la escuela los humanos no pueden librarse de los acosadores. Son incapaces de escapar de ellos por el resto de sus vidas. Y yo soy una mana que no puede ser libre. Porque incluso si fuera a continuar viviendo así, nada bueno saldría de eso. Incluso si entro en la sociedad, sería capturada por otro hombre como el profesor. Y sería destinado a volver a esos días una vez más, incapaz de ser libre. Mientras entendía eso, no tenía el coraje para simplemente elegir la muerte. Después de todo, convertirme en yukai, querer venganza y cosas así. Eran... Esas eras... Bueno, esas eran ideas extrañas y no podría decir si son positivas o negativas. Me pregunto, ¿podría convertirme en meso-meso-san? Me pregunto, ¿podría unirme a los rangos de los yukai? Yo era verdaderamente el meso-meso del que todos estaban chismorriendo. Pero no soy como ese yukai del que todos están hablando. Incluso si soy meso-meso-san, me pregunto, ¿cómo podría realmente convertirme en meso-meso-san? Mientras Mari ociosamente se preguntaba eso, ella distraídamente perdió el tiempo en la biblioteca mientras esperaba la hora acordada después de la escuela. Ella debió haber estado hablando consigo misma en su susurro. Incluso si hubieran personas escuchando, su voz debe haber sido muy baja para preguntar si había dicho algo. Incluso así, ya que ese susurro recibió respuesta, Mari no pudo evitar estar sorprendida. Así que estás diciendo que tú eres meso-meso-san, ¿eh? De repente una chica, había una chica enfrente de Mari. Y con esto creo que vamos a terminar el primer capítulo de Gigambana. Bueno, como podemos ver, es muy, muy fuerte comparado a lo que he visto en Numineko y en Iguarache. El inicio es muy fuerte. Y lo que está siendo forzada Mari a hacer es un acto horrible, horrible, espantoso. Así que, bueno, de momento creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Y, bueno, creo que el siguiente capítulo lo haré una semana o dos. Así que eso es todo, espero que les haya gustado y que tengan un excelente día.